Mi hermano Ya 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 Yo sé que te diste cuenta No hay otra piel en mi despierta Ese sentimiento de amor Siempre que creo en tu salvaje Desaparece mi valor Tuya esta canción Alguien me quiere Me quieren miles pero yo te quiero a ti No me llame Sabes que todo me enojo De ahí no me llame No me llame No importa cuando estoy contigo Contigo todo el sol y contigo Mi hermano Ya 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 El alcohol se pone escrito Por acá en el alcalde Y ayer me deseo Por acá en el alcalde Estaba de la vida No me llame No me llame No me llame No me llame No me llame